Nos encontramos justamente después de la entrada del Perú, Iñapari, en el colegio secundaria Iñapari, conjuntamente con el presidente APAFA, que en este primer día de inicio de clases, los estudiantes en señal de protesta están apoyando a los profesores y a la APAFA en sí, en la apertura, pero ellos quieren pues dirigirse a la población y a las autoridades en las condiciones que está el colegio y la forma que en realidad le está recibiendo el apoyo, que no tienen apoyo, ellos no van a iniciar en su local inicio, sino van a hacerlo en el colegio primario. Les voy a dejar con el presidente APAFA, el señor Ronald Codila Silva. Buenos días. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, ya. Gracias por la entrevista, por el enlace. Realmente, efectivamente, hoy día 11 de marzo estamos dando inicio al año escolar, pero con mucha preocupación y con mucha indignación y con mucha tristeza, por indolencia del Estado, por desinterés del Estado. Señor Nicolás, hoy nosotros nos encontramos aquí haciendo un plantón en el front y de nuestra institución en la interoceánica, vía nacional, para protestar y seamos escuchados por nuestro gobierno central. Nosotros venimos, hemos sufrido una inundación el 20, 21, 21 de marzo, de febrero de este año y a la fecha. No hemos recibido ninguna visita de ninguna autoridad para hacer una evaluación y para hacer una evaluación de los daños ocasionados por el fenómeno. Es indignante, señor Nicolás, que a estas alturas estos niños estén ahí realmente incómodos en otra institución que nos ha cedido la UGEL, la DE. ¿Por qué? Nosotros tenemos un propio local donde si hubiera atención por parte del gobierno, no tuviera ningún inconveniente de nosotros poder llevar nuestros inicios de clases con normalidad. Pero desde aquí nosotros queremos hacer un llamado al Estado central, al gobierno central. La atención, por favor, somos frontera. Estamos ubicados, señor, en el departamento de Mareos, en el distrito de Iñapari, frontera con Brasil y Bolivia. ¿Y cómo es posible que el Estado no nos asiste en el tema de educación, en el tema de salud? Es lamentable, señor. Seguramente le va a salir a leer las imágenes del señor José Gómez de la precariedad. Las estamos viendo, las estamos viendo en este momento. Así es, señor Nicolás. O sea, no nos estamos inventando. Queremos la presencia. La viceministra se encuentra en este momento a tres horas de la frontera donde estamos. Y no puede venir un ratito a ver la precariedad en las condiciones lamentables que estamos en este colegio. Tenemos una comunidad que está, la comunidad de Belgia, que también ha subido los mismos daños. Y no es posible que ninguna autoridad se pronuncie, haga presencia aquí para evaluar, para dialogar, para ver de qué manera podemos llevar el daño escolar. El otro, hacer la constatación. El otro tema, tenemos nosotros un expediente técnico que lo han prácticamente olvidado. Está en manos del gobierno regional y no tenemos un avance. No tenemos nada, señor Nicolás. O sea, a través de su plataforma queremos hacer un llamado. A favor, señor, estos alumnos y los padres de familias y las autoridades y población en general, estamos haciendo un plantón en señal de protesto y reclamando un derecho justo, que es la educación de nuestros hijos. Estamos viendo las imágenes y son impresionantes realmente, son impresionantes. Y es a esto a lo que tendría que prestarse atención, ¿no? Esto es una... es decir, no es posible. Usted nos dice que desde el 21 de febrero están en esta condición y hasta ahora no han recibido ninguna respuesta de ninguna naturaleza, ¿no? No puede ser. Yo le agradezco mucho por... Nicolás, quiero aprovechar este momento. Dime, José. Estoy con el alcalde provincial, el señor Darío Copa, que él ha reclamado todo y también hacen, pues, casos mismos. Te paso con el alcalde Darío Copa. Sí, adelante, señor alcalde. Lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor López. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero aprovechar esta ocasión para poner el conocimiento a la población de que... Nosotros hemos solicitado en reiteradas veces a la entidad pertinente, en este caso al gobierno central, a través de los congresistas y también al gobierno regional. Entonces, ahora que se ha abierto el declaratorio de emergencias, que es el conocimiento de la sociedad, que nosotros tenemos que analizar todo tipo de trámites a través del gobierno regional, en el cual estamos a la espera hasta cuánto está avanzándose, porque ahorita tenemos los alumnos acá de Institución y Recuadir Secundaria y Apari en la calle. No tenemos dónde albergar porque está en pésimas condiciones. En esta ocasión estamos con el Ministerio Público, Policía Nacional y todas las autoridades pertinentes para dar constatación. Entonces, vamos a constatar, vamos a hacer un acto de constatación para dar fe en qué situación está en este momento la institución educativa. Qué situación, sinceramente, alcalde. Yo espero que esta conversación que estamos teniendo, esta denuncia que ustedes están haciendo, sirva para que presten de inmediato atención. Esta es una realidad que hay que enfrentar. Dejen de dorar la píldora, dejen de hacer inauguración del año escolar como si las cosas estuvieran muy bien. No están muy bien, están muy mal las cosas, señora Presidenta. Están muy mal. Bien haría usted en ver esta realidad y en enfrentar y resolverla y no echarle la culpa a los que vinieron antes. Además, ya se olvidó que del último gobierno usted fue parte de un año y medio. También, o ya se olvidó. En fin. Muchas gracias a José y muchas gracias al alcalde de Iñapari y al representante de los padres de familia de este colegio que prácticamente está destruido. Está destruido. Y esta es la situación en Madre de Dios en Iñapari, en la frontera. ¡Suscríbete!